Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es un libro escrito por Dale Carnegie en el año 1936. Algunas de las enseñanzas presentadas en este texto han pasado de generación en generación y han sido de gran ayuda para aquellos que buscan establecer conexiones y generar impacto positivo en las personas. A continuación se presentan las ideas que considere más importantes de este libro. La primera de ellas es, interésate genuinamente por las demás personas. En muchas ocasiones cuando tenemos una conversación, caemos en el error de solamente hablar de nuestros intereses y le damos muy poco espacio a las demás personas para que expresen sus ideas. Pero si realmente quieres establecer una conexión más cercana con alguien, debes aprender a tener conversaciones que involucren temas que sean de su completo interés. De esta manera puedes establecer una conexión más cercana con la otra persona. En el libro se describe la historia de Theodore Roosevelt, quien siempre que tenía una reunión con una persona, dedicaba la noche anterior a investigar acerca de cuál tema le interesaba a su huésped, para de esta manera poder tener una conversación activa con sus invitados. Es evidente que en la mayoría de ocasiones no vamos a poder saber con antelación cuáles son los intereses de las personas, pero sí podemos ser buenos oyentes y animar a los demás a que hablen de sí mismos. De esta manera puedes identificar cuáles son sus más grandes intereses. Mantener una conversación fluida con otras personas requerirá que tengas conocimiento en ciertos temas, por eso es importante leer frecuentemente, ya que de esta manera podrás conversar más activamente y la conversación se puede tornar más interesante. Una segunda idea importante del libro es no criticar. A las personas no les gusta recibir críticas destructivas. Esto no ayuda a fortalecer las relaciones. Evita a toda costa lanzar una crítica que pueda destruir las relaciones que tienes con las demás personas. Cuando vayas a expresar alguna disconformidad, trata de hacerlo de una manera constructiva, que brinde a la otra persona la posibilidad de mejorar gracias a tu retroalimentación. Si quieres hacer una observación, hazlo de manera amable y expresando primero un cumplido. De esta manera evitarás que la otra persona sienta resentimientos hacia ti. Otro punto clave a tener en cuenta en cuanto al trato con los demás es recordar su nombre. Tengo que confesar que este aspecto siempre me ha costado cierto trabajo, pero es una de las maneras más importantes para establecer amistades. Recuerdo un profesor en el colegio que desde el primer día de estudio era capaz de recordar los nombres de todos y cada uno de los estudiantes. Era realmente impresionante su repentiva, y pienso que este factor era clave para que todos los estudiantes le guardaran afecto y conectara de una manera positiva. Así que acostúmbrate a llamar a las personas por su nombre. Si te cuesta trabajo memorizar los nombres de alguien que recién conoces, puedes asociar los nombres con alguien que ya conozcas. También puedes repetir en voz alta el nombre de la persona una vez se ha presentado. Por ejemplo, si alguien que conoces te dice, hola mi nombre es Jorge, puedes decir luego, Jorge mucho gusto en conocerte. Esto es un ejercicio que ayuda a memorizar el nombre. La idea aquí es hacer un esfuerzo extra y poner toda nuestra atención en mejorar este aspecto, ya que es muy importante en las relaciones sociales. La siguiente idea a destacar es que debes expresarte bajo los intereses de los demás. Si quieres que alguien haga algo por ti, debes expresarle qué beneficios obtienes si realiza la acción. Veámoslo por medio de un ejemplo. Si estás buscando un empleo y en tu entrevista de trabajo empiezas a decir que quieres que te contraten porque así obtendrás más experiencia, podrás enriquecer tus habilidades practicando todo lo que has aprendido, seguramente tus chances con el entrevistador serán limitadas. Si por el contrario dices algo como, sé que esta empresa está buscando incrementar sus ventas y tengo los conocimientos comerciales que me permiten diseñar estrategias que harán posible dicho crecimiento. Esta respuesta no te garantiza el éxito, pero de seguro sí tendrás más posibilidad de obtener el empleo que si te expresas bajo tus intereses primero. Por eso, cuando desees que alguien haga algo por ti, es importante poner sus intereses por encima de los nuestros. Esta también es una fórmula de éxito en cuanto al emprendimiento. Por ejemplo, si voy a ofrecer al público un producto que he creado, siempre debo ponerme en la posición del consumidor, cómo lo beneficia mi producto, cómo le hace la vida más fácil. Si lo haces de esta manera, seguramente las personas lo adquirirán y será un producto exitoso que va a influenciar en la vida de muchas personas. Veámoslo por ejemplo en el caso de Napoleon Hill, que para escribir su libro Piense y hágase rico, necesitó de aproximadamente 20 años. Sin duda, este autor puso primero los intereses de los demás para crear un material que pudiese ser aprovechado por muchas personas. Tanto esfuerzo dedicado a la escritura de este libro es lo que ha hecho que aún después de 80 años de su publicación inicial, aún siga siendo uno de los más populares en cuanto a desarrollo personal. No pienses solo en tus intereses, ya que si creas algo solo con el ánimo de tener fama o fortuna, lo más probable es que ese producto pase desapercibido y no tenga un recibimiento favorable por parte del público. Una quinta idea importante del libro es hablar primero de nuestros propios errores antes de citarlos de las otras personas. Para entender esta idea, vamos a decir que tienes una habilidad en la cual tienes bastante conocimiento y te dispones a enseñársela a otra persona. Si ves que la persona a la cual le enseñas está cometiendo muchos errores, no lances críticas a sus desaciertos. En lugar de ello, expresa empatía. Dile cosas como, he estado en esa posición de principiante y también solía cometer ese tipo de errores. Trata de mejorar en este aspecto. Seguramente de esta forma obtendrás un aprecio sincero de la otra persona. Esto parece sentido común, pero hay profesores o instructores que solamente expresan disconformidad cuando no hacemos las cosas bien. Y por lo general, a este tipo de personas no las recordamos de la mejor manera. Solo guardamos aprecio y gratitud con aquellos que han expresado empatía y comprensión en nuestro proceso de aprendizaje. Por eso debemos siempre recordar que si ahora tenemos un conocimiento amplio en algo, alguna vez estuvimos en la misma posición de aquel que apenas está aprendiendo. Y si deseamos hacer alguna observación de algún error, será mejor expresarlo haciéndole saber a la otra persona que también hemos cometido nuestros propios errores. Otra idea es expresar aprecio sincero. A todos nosotros nos gusta que las personas expresen sentimientos positivos hacia nosotros, que vienen del corazón. Expresa cumplidos sinceros. No confundir esto con adulación, lo cual es expresar cumplidos a las otras personas, pero cuando hay un interés de por medio, y por lo general como seres humanos siempre podemos distinguir cuando alguien nos elogia genuinamente y cuando lo hace solamente por conveniencia. La séptima y última idea que quisiera destacar es que la única forma de sacar lo mejor de una discusión es evitándola. Es importante saber que ninguno de nosotros tiene verdades absolutas, y es muy posible que en muchas ocasiones no tengamos la razón. Cuando caigas en cuenta de un error, reconocelo. Si sientes que tienes la razón, nunca digas tajantemente a la otra persona que está equivocada. Mejor muestra respeto por sus opiniones, examina detalladamente los hechos y trata de llegar a un consenso de manera amigable. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó, por favor apóyame con un me gusta, compártelo en tus redes sociales, deja tu comentario y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal para ver más resúmenes animados como este. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.